Así manifestaron su molestia los vecinos de la calle 28 de julio por la falta de agua que vienen padeciendo desde hace varios meses. Y es que el consumo de este elemento importante para todas las familias de Guaral viene preocupando al sector más vulnerable como son las amas de casa y los niños. Al respecto, el delegado de este sector manifestó que el tiempo con el que cuentan de este servicio no es suficiente. Los vecinos están un poco incómodos porque solamente tenemos agua hasta las 10 de la mañana nada más todos los días. Desde las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana nada más. Cuatro horas nada más de ahí ya no hay más agua ya. Nosotros estamos un poco incómodos porque, bueno, no se puede hacer muchas cosas. Se ve que el agua es algo elemental y no se puede hacer mucho. ¿Cómo hacen ustedes en todo caso? Algunos tienen que juntar con su balde, lo que se puede, pues de ahí ya se va el agua ya totalmente. Al ingresar a una vivienda comprobamos esta terrible situación. Y mire cómo tengo que juntar el agua para poder lavar las cosas, lo que necesito. No hay agua. Hasta las 10 de la mañana hay agua. Y yo tengo que juntar, obligado, tengo que juntar agua para poder tener, para lavar las cosas, para cocinar esas cosas. Y eso ya ahorita, no es de ahorita. Tenemos años con esto reclamando, reclamando, reclamando. Igualito. Nos dice que va a venir, va a controlar y todo, pero igualito es. No hay. Otro de los problemas con la que cuentan también es el alto costo, que tienen que pagar los vecinos por un servicio que no cuentan todo el día. En el caso mío yo no utilizo mucha agua, pero el monto viene a ser el mismo porque no hay medidores. Toda esta zona, el consumo es el mismo porque no hay medidores. Uno no tiene la comodidad como para poder estar llenando el agua en el momento que llega. ¿Y si no junta? Si nos juntamos el agua, no tenemos agua. No tenemos agua, tenemos que quedarnos así nomás. ¿Para los pequeños tanques y tanques? No, no tengo, no tengo. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente tengo que llenar los baales, los tachos, porque si no, no hay para el consumo, no hay para cocinar, no hay para bañarse, para aseo, no hay nada. El recibo igual se paga, pero si venga no hay agua, igual se paga todos los meses. ¿Cuenta con un medidor? No, la mayoría acá no cuenta conmigo. ¿Cuánto pagan? 34.90. ¿Por cuántas horas? Por cuatro horas al día. ¿Es mucho? Es mucho. Pero no es para que nos venga así pues tantos. ¿56 soles? 56 soles, pues, mucho. Es por esta situación que los vecinos recolectarán firmas para hacer llegar su molestia ante las autoridades responsables. La finalidad de ver qué acciones podemos tomar para que MAPA plante su mirada también en 28 de julio, cuadra 6, y el líquido de elementos puede estar en nuestros hogares, toda vez que también estamos ya en una época de calor donde se va a requerir del mismo. Bueno, vamos a juntarnos los vecinos, ya nos hemos organizado en lo que es la junta vecinal, en esta cuadra, para tomar acciones referentes en diversos aspectos. Uno de esos aspectos que vamos a observar y ver qué medidas tomamos es justamente en el tema del agua, que es un líquido de elementos, como le reitero, que estamos careciendo en este momento los vecinos. La falta de agua para el consumo de las personas se está convirtiendo en la pesadilla de muchos guaralinos.